Música Amigos televidentes, muy buenos días, bienvenidos a nuestro programa El Mundo del Campo. Hoy estamos en el municipio de Puerto Boyacá, departamento de Boyacá, pleno Magdalena, medio colombiano. Hemos vuelto después de muchísimos años a una finca a ver su proceso de evolución, a ver esos esfuerzos grandes en ciencia, en tecnología, en genética, en pasturas, en suelos, en infraestructura, en manejo, cómo han evolucionado. Y entonces el día de hoy vamos a ver un programa bastante educativo. A veces podemos tener todos los recursos, pero si no los manejamos o los integramos de la mejor manera, podemos estar dejando de ser muy productivos. Vamos a observar en esta finca ese proceso que le puede estar pasando a muchos de ustedes en el campo. No sufra más, quitándose sus botas. Llegaron los descalzadores de las maquinitas del campo. Sin esfuerzo y sin riesgos, retire sus botas con facilidad. Llámenos y por solo 40 mil pesos masiva, reciba este excelente producto. Las maquinitas del campo. Pequeñas soluciones a grandes necesidades en el campo. Reproductores Blonde Aquitán de Creadero Vista Hermosa. Más carne en sus cuentas. Controle moscas e insectos con platos atrapamoscas. Para distribución al por mayor, paquete por dos platos. Producidos por las maquinitas del campo. Pequeñas soluciones a grandes necesidades en el campo. Ganadero, vacune sus bovinos y bufalinos contra la fiebre aftosa, brucelosis y rabia de origen silvestre del 23 de mayo al 6 de julio. Y no olvide que vacunar es salud para sus animales y rentabilidad para su negocio. Una campaña de Ministerio de Agricultura, ICA, Fedegán y Fondo Nacional del Ganado. Bueno, buenos días para todos. Nos encontramos aquí en la hacienda Guananí, corregimiento del marfil, municipio de Puerto Boyacá. En esta finca de tradición ganadera se intervino hace más o menos dos años todo el proceso productivo. Esto era una finca donde generalmente se tenía en cuenta que era la mayor cantidad de carga posible, el mayor número de animales. Y generalmente se mantenía, digamos, con unas ofertas de forraje, digamos, limitadas, unas ganancias en peso, un poco por debajo de los promedios. Y empezamos a trabajar en toda la parte, digamos, de intervención. Todos los aspectos que se fueron interviniendo, por ejemplo, la parte nutricional, la parte de carga de la finca, la parte reproductiva, la parte sanitaria. Y hasta el momento, pues, hemos tenido algunos resultados, digamos, que han ido mejorando el sistema, se ha ido mejorando la rentabilidad de la explotación. Y seguimos implementando toda la parte de biotecnologías, toda la parte de sistemas, toda la parte nutricional para que se puedan ir mejorando los resultados. Estamos a 145 metros sobre el nivel del mar, en el trópico bajo colombiano, en unas condiciones de humedad, de exposición a ectoparásitos, a endoparásitos, a hemoparásitos, con pasturas, digamos, de regular valor nutricional y con unas condiciones de manejo tradicionales. Haciendo un poquito de historia, inicialmente, digamos, se tenía la creencia de que entre mayor cantidad de animales se tuviera en la finca, la productividad iba a ser mejor. Sin embargo, las fincas no crecen, crecen son los atos y el número de animales. Entonces, tenemos que evaluar primero cuánta capacidad, ¿sí?, cuánto es el número de animales que podemos mantener correctamente en nuestra finca. ¿Para qué? Para que ellos se reproduzcan y para que produzcan, digamos, de la manera más eficiente. Llegaron a haber, hace tres años, más o menos, 600 animales en la finca. Hoy en día tenemos una carga de 330, 340 animales, ¿cierto?, los cuales, debido al aumento en el número de nacimientos y la presión de selección que se ha hecho sobre los vientres para mejorar esa capacidad productiva, digamos, que se ha mantenido y crece, pero con animales de mejor calidad. Animales mejor comidos, con mejores pasturas, con una praedera recuperada y con una, digamos, trazabilidad que nosotros llevamos a través de un software en el cual, digamos, consignamos toda la información y la utilizamos para la toma de decisiones en cada uno de los casos, individualmente. Llegar a este punto no ha sido fácil. Inicialmente existía la creencia de que la raza que estuviese de moda era la raza que mejor se adaptaba a las condiciones de la finca. Sin embargo, se han dado pasos importantes en esa toma de decisiones, en la selección de los animales que mejor se comportan, en los animales que tienen mejor adaptación, animales que por medio de la genética disponible en el mercado se van desarrollando mejor y los animales que mejores rendimientos se obtienen o obtienen dentro de la explotación. Esto se hace mediante la utilización del software ganadero, el software que registra toda la información y es la fuente fundamental para la toma de decisiones. Tomamos las decisiones justificadas, ¿sí? No se hacen descartes ni al ojo, ni se hacen descartes porque sí, sino con una justificación, especialmente por la parte reproductiva. Además de eso, se ha disminuido mucho el número de animales enfermos porque la oferta de comida ha sido mejor, se ha disminuido la mortalidad, se ha disminuido las pérdidas estacionales, los resultados en la biotecnología han ido mejorando porque los animales comen mejor. Esa es la conclusión por el momento. Para curar heridas y gusaneras, yo recomiendo Lepecid. Lepecid, otro producto Zodiac. Taller del ganadero, corrales, bretes, básculas, postes y establos. Facilite el manejo de sus ganados y evite accidentes. Dos generaciones trabajando para el gremio ganadero. PORSEN DE FARBED Todos los beneficios de la vitamina B15 Antianémico, energizante y estimulante proteico que mejora la condición corporal, el estado físico y aumenta los niveles de energía y fuerza de sus animales. Reduce el daño muscular generado por el ejercicio. PORSEN, un producto de laboratorios FARBED Controle moscas e insectos con platos atrapamoscas. Llame ya y obtenga 40 platos por solo 50 mil pesos. Producidos por las maquinitas del campo. Pequeñas soluciones a grandes necesidades en el campo. Ganadero, vacune sus bovinos y bufalinos contra la fiebre aftosa, brucelosis y rabia de origen silvestre del 23 de mayo al 6 de julio. Y no olvide que vacunar es salud para sus animales y rentabilidad para su negocio. Una campaña de Ministerio de Agricultura, ICA, Fedegán y Fondo Nacional del Ganado. Prevenga el carbón, pasterela y botulismo. Megavet tiene un producto para cada necesidad. Ganacloss, Inmunocloss, Policloss y Botumax. Maccafé Ingeniería. Tecnología en maquinaria y equipos al beneficio del café. Industria 100% colombiana. La información es el comienzo de todo. Si tenemos datos reales, si tenemos datos bien manejados, si tenemos datos analizados por expertos, podemos tomar decisiones. Decisiones que a veces son radicales. Decisiones que de pronto nos dicen, cambie su rumbo. Decisiones que no nos van a gustar y es precisamente ese tipo de asesores los que necesitamos. Los que no nos van a decir por pena o por respeto o porque no se le puede decir nada lo que el patrón no quiere oír. Entonces, con datos, con análisis, con experiencia, con conocimiento, tenemos que hacer que todas estas fincas se vuelvan muy productivas, muy competitivas, especialmente en estos tiempos que la ganadería está pasando por una muy buena racha, tanto en la leche como en la carne y la fría. Bueno, al iniciar el trabajo, ¿qué encontramos? ¿Cuál fue el diagnóstico que hicimos? Primero, se tenían, digamos, todos los recursos disponibles. Sin embargo, no estaban actualizados o no se utilizaban. El sistema, el ecógrafo, el manejo, la parte sanitaria. Entonces, lo primero que se realizó fue un diagnóstico de la parte nutricional. De la parte nutricional se hizo un análisis de suelos. Se tomaron unas muestras de sangre para evaluar toda la parte de minerales en la dieta. Se llevaron al laboratorio en Bogotá con la ayuda de un nutricionista que nos hizo un diagnóstico nutricional y empezamos a trabajar. Se hicieron unos ajustes en la sal, una formulación especial, una suplementación muy bajita para algunos animales que realmente lo necesitaban. Y empezamos a mejorar toda la parte de registro de datos. Se actualizó el software, se alimentó correctamente. Luego, se hizo un diagnóstico reproductivo. Miren que lo primero no es hacer el diagnóstico del chequeo reproductivo, decir si la vaca está cargada o vacía, sino mirar por qué la vaca puede estar cargada o por qué la vaca puede estar vacía. Y después de eso, empezamos a tomar decisiones. ¿Cuáles eran las decisiones que teníamos que tomar? Ponernos unas metas, ¿cierto? Mirar qué animales iban a seguir dentro del programa. Vender los animales que tenían que venderse. Y aparte de eso, definir la línea que quería seguir la finca. Eso se hace con la selección de la raza, con la base que ya se tenía, algunos cruces que se venían haciendo. Y luego, se seleccionó, de acuerdo a las experiencias, de acuerdo a los catálogos, a lo que quería el gerente de la empresa, la forma correcta de hacer esos trabajos. Se hicieron unos trabajos de IATF, inseminación artificial a tiempo fijo, unos trabajos de transferencia de embriones, para el año 2021. Para el año 2022, ya tenemos resultados del 2021 consolidados y tenemos la conclusión y la prueba de que los cambios han funcionado correctamente. Entonces, la primera decisión que tomamos o tomó la gerencia de la empresa fue definir la raza con la cual se iba a trabajar. Había un núcleo de Brahman rojo, un núcleo de Brahman blanco, hubo una base, unos cruces F1 de Blond de Aquitán, unos cruces F1 de Charolet con Brahman. Y tomamos la decisión, en conjunto con la gerencia, de decidirnos por el cruce F1 con Charolet, y posteriormente incluir, para hacer un trihíbrido, la raza Nelore. Nelore ciclocorto o Nelore precoz. Aparte de eso, surgió la necesidad de hacer nuestros reproductores, digamos, puros, para cruzar con nuestra vaca F1. Se adquirieron cuatro hembras cargadas, hembras preñadas en Nelore, y empezamos todo el proceso de biotecnología reproductiva a partir de la transferencia de embriones. La vocación de la finca se definió que iba a ser la cría, cría de animales, y el negocio de la finca iba a ser la venta de terneros destetados, de kilos de animales destetados. Así las cosas, lo importante es saber cuál es el objetivo de la finca, qué se quiere producir, y seleccionar, hacer una presión de selección para dejar lo mejor para la finca, y lo mejor para el sistema productivo de la finca, lo que genere mayor cantidad de ingresos, es lo que vamos dejando para nuestro futuro. Señor, el ganado sigue desganado. El currú de la ganadería. Te entiendo. Esto es un milagro. No, es la sabiduría de Belamil R, que ahora viene en dos frascos, solo mezcla, agita y aplica en el animal. Encuéntralo en tu agro veterinaria de confianza. Botas Venus, las mejores aliadas para el trabajo en el campo. Adquiérelas en el 310-435-3666. Obtenga plantas más sanas y mayor productividad con Tropy Rizoflo, Tropical Seas, su aliado en el campo. ¿Necesita la cosita del coso para su Toyota? Llámenos Toyocar. De todo para su Toyota. ¿Quieres distribuir nuestros platos a trapamoscas en tu región? Llámanos y hacemos negocios, producidos por las maquinitas del campo. ¿Necesitan ovillas Jersey y Yerjol? El grupo empresarial ganadero del Eje Cafetero se las tiene disponibles para todo el país. Shindaigua, los especialistas en guadañadoras para trabajo pesado. B45, la guadañadora incomparable. Nuevos modelos B460 y B430 a un superprecio. Shindaigua, la guadañadora japonesa más vendida en Colombia. Amigo productor, con la línea especial de crédito Sectores Estratégicos, usted puede financiar la oferta de maíz nacional y potenciar el crecimiento de este importante sector con la tasa de interés más baja del mercado. Pregunte a su banco o cooperativa de confianza por los beneficios que Finagro tiene para usted. Controle moscas e insectos con platos a trapamoscas. Llame ya y obtenga 40 platos por solo 50 mil pesos. Producidos por las maquinitas del campo. Pequeñas soluciones a grandes necesidades en el campo. Evite pérdidas en la siembra y cosecha de arroz con el cañón espantapájaros de ACG Equipos. Embriobra Fib, biotecnología bovina para Colombia, Centro y Suramérica. 60 Feria Nacional de la Ganadería, del 23 al 26 de junio, en Montería, Córdoba. Las condiciones productivas de esta finca no son superiores a otras fincas del país. Aquí es una finca pequeña tirando a mediana, 200 hectáreas. Es una finca que tiene todos los problemas que tenemos en Colombia de ectoparásitos, de hemoparásitos, de calor, de bochorno, de humedad relativa, de pisos mojados, de malos pastos. Los mismos problemas que tiene la mayoría de ganaderos en nuestro país. Lo importante es coger los recursos que tengamos, poquitos o muchos, y manejarlos de la mejor forma. Es una máquina agroindustrial para producir dinero, tomando decisiones no a ojo, ni con el corazón, ni con la trascendencia de de pronto algún animal, sino con los datos que arroja el computador. Tenemos que hacer que todos estos equipos, todas estas inversiones en tecnología, se vean reflejadas en la producción de nuestros animales. Bueno, en principio, se hizo un diagnóstico de ATO. ¿Qué es un diagnóstico de ATO? Es la evaluación de los parámetros reproductivos y los parámetros productivos de la finca. Esto mediante la actualización y la alimentación del software. Se actualizó el software y se empezaron a tomar decisiones y a fijar metas sobre esa información ya consignada en el sistema. Existían vacas de dos años y no habían parido, dos años abiertos, 700 días abiertos, vacas que no habían sido descartadas, vacas enfermas, vacas con problemas reproductivos, con problemas sanitarios, y se empezó a seleccionar ese tipo de animales para ser descartados. Se hizo el destete de los animales que estaban para destetar, se fijó una fecha de destete, una edad de destete de los animales, de acuerdo a lo que se podía evaluar, se promedió, y inmediatamente se llevaron a subasta esos animales. Posteriormente se hizo el diagnóstico reproductivo, por ecografía, porque teníamos el equipo y no se utilizaba. Entonces se hizo el diagnóstico reproductivo, se evaluó toda la parte de edad gestacional, el por qué los animales vacíos no estaban ciclando, y empezamos con todo el manejo reproductivo adicional. Se hicieron los tratamientos necesarios, se hicieron la medicina preventiva, la parte de hermifugación, inicialmente como la idea era, digamos, arrancar con una presión también sobre la parte reproductiva, se ordenó el retiro de los toros, estratégicamente se hizo el control de parásitos internos, parásitos externos, la parte de vitaminas, la oferta de forraje, las vacas vacías, y las vacas que estaban en el periodo posparto, o las vacas que tenían menos condición corporal, se pusieron a comer mejor, a las praderas donde había una oferta superior, y se arrancó todo el proceso, engranaje de todos los aspectos que incluye la ganadería, para mejorar esos parámetros reproductivos y productivos, y para mejorar la productividad de la finca, con el objetivo de tener más crías, más lactancias, y más reemplazos, realmente es la idea. Esas crías con mejor calidad, ¿cierto? Mejor calidad, tanto en ganancia de peso, y los reemplazos, que son el futuro de la finca, son las hembras que van a quedar, digamos, mejorando y expresando, todo este trabajo que nosotros hacemos detrás, para que ellas, son las que, en el mediano y el largo plazo, establezcan, esa mejoría, esa ganancia, en los parámetros productivos y reproductivos. Dentro de la intervención que se hizo, también para el diagnóstico de la finca, se hizo un pesaje general de animales, el cual se estableció una periodicidad en tiempo, se debe hacer cada tres meses, como mínimo, para evaluar, pues el inventario de la finca, y el costo de ese inventario. Todos los animales, se pesan, y así mismo, la empresa tiene una idea, de cuánto es el capital que tiene invertido, y cuánto está costando, con un promedio del valor, real del mercado, del kilo de carne. Aparte de eso, dentro del proceso, de mejoramiento genético, se hizo unas colectas, de unos toros repasadores, aquí de la finca, porque pues venía, se hizo una evaluación, andrológica, y venían, algunos toros que daban muy bueno, con unos pesos al destete, de sus crías, muy interesante. Se hizo un banco, de semen también, para, digamos que, mantener esa genética, vigente, debido a la evaluación, que se ha venido desarrollando. Y, digamos, empezamos todo el programa, de mejoramiento genético, después de hacer toda esa evaluación, se hizo un trabajo, de transferencia de embriones, este año se hizo otro trabajo, y lo que podemos ver, es que, después de mejorar, todas las condiciones, digamos, sanitarias, condiciones nutricionales, de los animales, los resultados, en reproducción, van de la mano. Entonces, una vaca, mejor comida, una vaca, en mejor estado sanitario, pues va a preñar, ¿cuáles son los objetivos, de la finca? Mejorar la calidad, de los animales, mejorar, el número de animales, destetos, el número de kilos, de animales, destetos, y producir unas hembras, de reemplazo, de excelente calidad, que son las que, a futuro, van a quedar, trabajando en la finca. A futuro, también, es la venta, el objetivo, también es la venta, de genética, y por ahora, estamos organizando, la parte de, parámetros reproductivos, el sistema de la finca, el sistema productivo, de la finca, ajustando toda la parte, nutricional, la parte reproductiva, la parte sanitaria, y, para, a mediano plazo, empezar con la venta, de reproductores, de la raza en el ore, para la zona, es decir, productores, y ganaderos, interesados en la zona, o en cualquier zona, del país, empezar también, con la venta, de embriones, cierto, embriones, para, promover, digamos, el desarrollo, de esta raza. Ganadero, vacune sus bovinos, y bufalinos, contra la fiebre aftosa, brucelosis, y rabia de origen silvestre, del 23 de mayo, al 6 de julio, y no olvide, que vacunar, es salud para sus animales, y rentabilidad, para su negocio, una campaña de, Ministerio de Agricultura, ICA, Fedegán, y Fondo Nacional del Ganado. No dan leche, ni para el desayuno, el burro de la ganadería, claro como la leche, hombres y mujeres del campo, tranquilos, que volvió el amil R, el reconstituyente de siempre, y en todo momento, que ahora viene en dos frascos, solo mezcla, agita, y aplica en el animal, lo sabe todo, encuéntralo, en tu agro veterinaria de confianza. Necesita colinos de naranja, limones, aguacates, mandarinas, zapotes, y guanábanas, llámenos, vivero de producciones agrícolas, Rancho Carolina, cantinas para leche de plus agro, económicas, higiénicas, y durables, su empresa de confianza, amigo productor, con la línea especial de crédito, sectores estratégicos, usted puede financiar, la renovación del cultivo de cacao, en varios departamentos del país, con la tasa de interés, más baja del mercado, pregunte a su banco, o cooperativa de confianza, por los beneficios, que Finagro, tiene para usted, Hematofos B12, el más completo activador, y reconstituyente orgánico, para su ganado, Tracto Comercial, empresa vinculada al sector agroindustrial en Colombia, representamos la marca Valtra, con un gran portafolio para el sector, y una gran variedad de implementos agrícolas, estamos ubicados en nuestras sedes de Bogotá, Cali, Cereté, Villavicencio, y Yopal, Porzen, de Farber, todos los beneficios de la vitamina B15, antianémico, energizante, y estimulante proteico, que mejora la condición corporal, el estado físico, y aumenta los niveles de energía, y fuerza de sus animales, reduce el daño muscular generado por el ejercicio, Porzen, un producto de laboratorios Farbed, Hacienda Los Esteros, en Yopalca, Sanare, somos criadores de la raza Nelor, adquiera con nosotros pajillas, embriones y toretes, somos la ganadería del futuro, Hacienda Los Esteros, somos Usparna, el motor que impulsa el progreso del campo, desarrollamos maquinaria con la mejor tecnología, pensando en el avance del sector agrícola, somos productores, somos la fuerza del campo, somos Usparna, Buenos días, mi nombre es André Inés Chimanco, soy la encargada de llevar el software ganadero, acá en la finca Guananí, llevo con este trabajo, aproximadamente casi tres años, tengo mi bachillerato, lo hice acá en la vereda del Marfil, en el colegio técnico agropecuario, empecé acá a trabajar en la finca, llevo aproximadamente tres años, llevando el software ganadero, pues acá se necesitaba eso, por lo que siempre había un poquito de desorden, en cuanto al manejo del ganado, acá en la finca estaba el problema, de que se repetían mucho los números en los animales, en las crías nacidas, entonces a la hora de ir a buscar un animal, se encontraban dos o tres animales con el mismo número, entonces ese era el problema que querían solucionar acá, llevando el control de las palpaciones, nacimientos, inseminaciones, y eso, entonces pues me sugirieron a mí si podía adquirir este cargo, y pues yo, me gusta mucho el tema de la ganadería y eso, entonces accedí y aquí voy, llevando el cargo, y me gusta mucho lo que estoy haciendo, entonces empezamos con crear la finca, en el software, se crea la finca, se crean los animales, se crean los partos, los pesos, los pesos, porque se empezó pesando, entonces se creó eso, ya después, creamos lo que son potreros, porque eso es necesario en la finca, en el software, llevar los potreros, y después de eso, pues el software tiene capacitación paso a paso, entonces uno comienza a leer, y a leer, y a leer, y así vamos, así yo iba, pues aprendiendo mucho más del software, porque el software es un tema muy complejo, tiene muchas cosas, para uno meterle información, entonces lo que uno quiera meterle al software, ahí se le puede meter, y lo bueno del software, es que él no deja, no le deja cometer errores a uno, en la finca, no se pueden repetir números, entonces eso es lo bueno del software, bueno, pues cuando llegaron acá, los propietarios de la finca, con el tema del software ganadero, pues, esto por acá, casi no es escuchado en esta región, entonces, creo que nomás una finca, lo está utilizando, entonces esta sería la segunda, y pues, muy chévere por ese lado, porque es una, una nueva experiencia para uno, para la gente de acá, que no conoce sobre esto, que no, no tienen conocimiento, entonces, pues, se empezó a utilizar, y se ha habido, se ha visto mucho el mejoramiento en la finca, porque eso ayuda mucho a los dueños, a tomar decisiones sobre la finca, sobre los animales, si está, si está dando rentabilidad, sobre lo que ellos están trabajando, por ahora, que lo es, lo es el tema de las crías, en el ORE, y entonces, ellos pueden admirar su, su rentabilidad, y bueno, y pues el administrador, ir acá de la finca, también es una ayuda para él, el software, porque, él tenía toda la responsabilidad, de tener su, de tener en la mente, los números, palpaciones y eso, entonces, con el software, es mucha ayuda para él también, entonces, es un tema que vamos trabajando, los dos ahí, igual manera, para él, ayuda mucho eso, de que él, si se le olvidó algo, entonces, él me pregunta, y, se busca en el software, todo está ahí en el software guardado, sobre una vaca, que por ejemplo, tenga alguna duda, sobre alguna vaca, que está, que no sabe si abortó, o está preñada, entonces, ya uno va, y la busca en el software, y ahí le da toda la información a uno, sobre, sobre dicha vaca, o dicha cría, alguna información, alguna duda que uno tenga, entonces, pues ahí uno la encuentra, y bueno, pues entonces, ya uno sabe que, los animales, se están pesando cada tres, cuatro meses, eso se va, incorporando al sistema, cuando se palpa, también, que son casi, cada dos meses, se está palpando, toda esa información, se mete al sistema, cuando se insemina, también, cuando se está haciendo, transferencia de embriones, toda esa información, pasa por mis manos, y yo obviamente, la digitalizo al sistema, cuando hay ventas, de ganado, cuando hay compras de ganado, cuando se me, cuando a las, a los animales, se les aplica algún producto, por lo menos, cada seis meses, que se está, se hace la vacunada, en general, todo eso se, todo eso lo lleva, al sistema, también, y obviamente, yo también lo llevo, manualmente, también lo llevo, y también se hace, se mantiene haciendo, copias de seguridad, en la nube, todo eso se le pasa, al jefe, bueno, pues mi sugerencia, para los amigos ganaderos, es que, pues vayan implementando, lo del software, es un, es un software muy chévere, muy bueno, porque, es muy bueno, tener todos los datos, en el sistema, donde no hayan, errores, como, como, pasan a veces, en las libretas, cuando nos llaman, manualmente, que muchas veces, se nos mojan, se nos dañan, se pierden esos datos, en cambio, en el sistema, pues usted sabe, que lleva eso ahí, que de ahí no se va a perder, hace copias de seguridad, y, no van a haber errores, que eso es lo mejor del software, no van a haber errores, sabe que el software, si usted mete un número mal, el de una vez, le va a informar a usted, que ese número no se puede, porque está mal, y va a llevar usted, las cosas más ordenadamente, que es, es lo que se debe hacer, cuando se quiere llevar, una ganadería, bien, bien rentable, llevar todo bien, bien con responsabilidad, y bien hecho. Pasto, agua, sal, la parte sanitaria, el manejo, y una muy buena genética, son, las herramientas, para producir dinero, dinero en el campo, estamos viendo una finca, que no es muy grande, son 200 hectáreas, de esas hay miles en Colombia, pero, que sea productiva, o que no sea productiva, ahí es donde está la diferencia, decisiones tomadas, administrativamente hablando, bien tomadas, financieramente hablando, bien tomadas, o técnicamente hablando, bien tomadas, nos pueden llevar, a un futuro de pronto exitoso, si no tenemos esas fortalezas, tenemos que empezar a trabajar, en mejorar esas debilidades, entonces, cuando nosotros veamos, que todo esto es una empresa, que todo esto tiene que sostenerse solo, lo que esto no es un psiquiatra, la finca, que esto no es un hobby, que esto es una empresa productiva, que vale muchísimo dinero, empezamos a cambiar un poquito, y sobre todo, a mejorar, los parámetros productivos, y reproductivos, de nuestras fincas, las principales herramientas, que utilizamos nosotros acá, para intervenir en el manejo reproductivo, son unas instalaciones básicas, no necesitamos tener lujos, sino únicamente, un corral, un buen apretadero, cualquier persona puede tenerlo en su finca, tenemos un equipo básico, también de ecografía, el cual nos permite hacer, un diagnóstico acertado, un diagnóstico real, de lo que estamos nosotros palpando, en el diagnóstico reproductivo, y la mano de obra, digamos, en el corral es indispensable, para que el trabajo rinda, para evitar accidentes, para tener un buen trato, a nuestros animales, tenemos que tener las personas, digamos, idóneas, y cada uno distribuido, en su función, uno en las puertas, uno en el brete pendiente, uno ingresando el ganado, ¿cierto?, de forma correcta, ofreciendo un buen trato a los animales, y de esa forma, nosotros podemos garantizar, unos buenos procesos. Las instalaciones, también han ido mejorando, con el paso del tiempo, a medida que se ha podido, se ha cubierto una parte del corral, los pisos, son pisos que son seguros, para los animales, evitamos accidentes, garantizamos un buen trato, la manga, el apretadero, todo esto influye, para que podamos nosotros, obtener unos buenos resultados. Bueno, después del diagnóstico inicial, del entorno, de los diferentes factores, que afectan la productividad, en la finca, empezamos a hacer, la intervención, de la reproducción. Esto con el fin, de, digamos que, hacer la presión, de selección, de los animales, que no tenían, los parámetros reproductivos, aptos para permanecer, en la finca. Entonces, fue un criterio, animales, que no tuviesen, ningún inconveniente, digamos, de salud, de sanidad, y que no estuviesen, digamos, con una preñez, acorde, a la edad del parto, que ellos, del parto anterior. Vacas que estuviesen, días abiertos, muy altos, vacas que, presentan abortos, vacas que presentan, reabsorciones, entonces, todos esos son criterios, que vamos teniendo en cuenta, para hacer la, la selección, de nuestros vientres. Y, además, el desempeño, de sus crías, ¿sí? La habilidad materna, que ellos tengan, los pesos, de los terneros, al destete, y los pesos, de ella también, son un criterio importante, para, para que entren a un programa, reproductivo. Evaluamos condición corporal, pero esa condición, la tratamos de mejorar, con, el manejo integral. Entonces, hacemos una, una medicina, poblacional, ¿sí? preventiva, ajustando la nutrición, ajustando, la parte sanitaria, todo el plan preventivo, vacunas, desparasitaciones, vitaminizaciones, y después, hacemos todo el ajuste, a nivel reproductivo. Bueno, ¿cómo hacemos nosotros, el manejo reproductivo? Se hace una evaluación, mediante ecografía, ¿cierto? A todos los animales, que estén, para chequeo, para chequeo reproductivo, animales, que presentan, animales posparto, animales, servidos, por confirmar, animales, cargados, en segunda palpación, y todo lo que tengamos duda, de que, de que, digamos, presentando, algún problema reproductivo, mediante, el uso, de, nuestro equipo, el cual tenemos acá. Después de eso, se hacen grupos, nosotros hacemos grupos, de sincronización, entonces, se evalúa el estatus ovárico, el estatus ovárico, ¿qué significa? Animales que están ciclando, hacen parte del grupo 1, animales que están, en anestro superficial, grupo 2, y animales que están en anestro profundo. A todos los animales, que pasan por el brete, o apretadero, les hacemos algún tipo de tratamiento, unos tratamientos individualizados, las vacas que no se sincronizan, porque no están aptas, y no hacen parte, de grupo 1 o 2, miramos cuál es la causa, si hay hemoparásitos, si hay ovarios pequeños, ovarios lisos y pequeños, si están estáticas, si son animales que presentan, algún tipo de patología, reproductiva, o patología general, esos animales, quedan aplazados, y los del grupo 1, y 2, se arranca el protocolo, con ellos, dependiendo, en qué edad reproductiva estén, hacemos, una sincronización, para IATF, luego hacemos la otra sincronización, y hacemos un repaso, con toro, generalmente, ese es el manejo que hacemos acá, ya tenemos la finca, semi estacionalizada, es decir, tenemos ya tres temporadas, de servicio, en el año, y para el año entrante, la idea es que quedemos, con dos temporadas, porque no se ha hecho, una sola temporada, de servicio, o una sola estación, de monta, porque, digamos, necesitamos, el flujo de caja, para poder nosotros, permanecer, con los gastos, de la finca, y vamos agrupando, los servicios, para que así mismo, vayan, vayamos produciendo, lotes homogéneos, animales más pesados, al destete, y, vayamos presionando, la eficiencia reproductiva, es decir, vamos recortando, de esa forma, el intervalo entre partos, y los días abiertos, de nuestras vacas, entonces, matamos dos pájaros, de un solo tiro, por un lado, hacemos mejoramiento genético, para producir terneros, y reemplazos, de mejor calidad, y por el otro, presionamos a los animales, para que, preñen más rápido, es, digamos, es, 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 es la parte básica, esto lo podemos hacer, en cualquier explotación, digamos, que, el uso de estas, de estas, biotecnologías, están al alcance, de cualquier productor pecuario, grande, mediano, pequeño, a gran escala, pequeña escala, y no tenemos ningún inconveniente, lo importante, es tener como la disposición, las herramientas básicas, ¿sí? para poder establecer, un programa reproductivo, y mejorar la eficiencia, de nuestros animales, en la finca, bueno, después de, de, de terminar las líneas, a seguir, que nosotros, como, como empresa, queríamos, se decidió, que, se hiciera el primer cruce, con, Charolet, con raza Charolet, la vacada, la base, siempre ha sido, una vacada Brahman, en esta, en esta hacienda, que, la cual ha sido seleccionada, por presión de selección, por fertilidad, por, por reproducción, por tipo, por habilidad materna, vacas que, este, tiene un ternero, de buena condición, de buena calidad, y rápidamente, entonces, el primer cruce, con Charolet, nos da un tipo de animal, como este, es una novilla, ya se encuentra preñada, es una novilla, de dos años, y cuatro meses, entonces, se encuentra preñada, y, después de eso, a esa novilla, nosotros la inseminamos, con del ore, para ver este tipo, los animales, que ven al lado, esos dos animales, son cercanos, a los 400 kilos, con un año, y 10 meses de edad, vean ustedes, la precocidad, que se expresa, después de esos cruces, que nosotros, estamos haciendo, en Paraguay, y en parte, de Suramérica, este cruce, lo llaman, el canchín, acá en Colombia, estamos incursionando, con este trihíbrido, el cual nos ha dado, digamos, terneros, de excelente calidad, terneros, muy precarios, animales que se destetan rápido, animales que, llegan al peso, de destete rápido, y, animales que, las hembras, se comportan, reproductivamente, bastante bien, ustedes ven la conformación, de los animales, son animales que, presentan, un gran desarrollo muscular, y animales que, se están presionando, reproductivamente, tanto al macho, como a la hembra, para, que empiecen a trabajar, rápidamente, digamos, mediante los diagnósticos, reproductivos, evaluamos toda la parte, de madurez sexual, de estos animales, de tamaño del útero, toda la parte dinámica, ovárica, para que la preñemos rápidamente, a su vez, todo el manejo preventivo, que se les hace, las vacunas, vacunas reproductivas, vacunas contra las otras, enfermedades de control estatal, deben estar al día, para iniciar el programa, de reproducción, para que nos ha beneficiado, digamos, la reducción, en la carga, de animales, y la presión, de selección, que se ha hecho, observamos ahorita, unos animales, de mejor condición corporal, se ha reducido mucho, el número de animales enfermos, porque, porque los animales, comen mejor, al comer mejor, al llenar el requerimiento, diario, pues son animales, que van a tener, una conversión, mejor, y, digamos, la presentación, de patologías, va a ser, muy reducida, aparte de eso, la mortalidad, digamos, que se reduce, y, lo más importante, es que esos vientres, esos vientres, los vamos a preñar, más rápido, y vamos a mejorar, mucho, esos parámetros reproductivos, si ustedes observan, los animales, es una vacada normal, una vacada, Brahman, muy buena, algunas F1, que ya estamos nosotros, preñando, y, digamos, que los, los animales, se observan, en buena condición corporal, animales, que reproductivamente, están aptos, y animales, que productivamente, van cumpliendo, con todos los parámetros, de la finca, para que ha servido, digamos, todo ese manejo, que se ha hecho, se ha mantenido, digamos, el volumen, de partos, el número, de partos, si, con un, más o menos, un 30%, menos de vientres, si, hemos logrado, mantener, unos animales, en mejor condición corporal, si, hemos logrado, tener terneros, de mejor espesos, al destete, y aparte de eso, esas condiciones, ayudan, para la, realización, de programas, de mejoramiento genético, adicionales, donde se requiere, un poquito más, de condición, si ustedes ven, digamos, que las vacas, se encuentran en mejor condición, comen mejor, si, y los resultados, así se han dado, se han ido dando, se mejoran los porcentajes, de los, de los lotes, de inseminación artificial, por IATF, y se mejoran los resultados, de los trabajos, de transferencias, de embriones, eso ha sido, como la, el, el resultado, que hemos obtenido, tenemos que, y es una recomendación, para todos los ganaderos, de no escoger, la raza más bonita, la raza que esté de moda, sino la raza, que mejor se adapte, a nuestra finca, la raza que se haya, desempeñado mejor, o que se, tengamos la certeza, de que se desempeñe mejor, en nuestras explotaciones, si no hay una genética, digamos, adaptada, adecuada, a nuestra explotación, muy seguramente, los resultados, no van a ser, óptimos, para el mantenimiento, de la finca. La idea es que, con esta genética, con estos embriones, podamos nosotros, ofrecer, para la venta, embriones, preñeces confirmadas, de embrión, de nelore, ciclo corto, o nelore precoz, y, podemos tener, los reproductores, también para nuestra finca, para nuestro producto, nuestra raza terminal, y podamos nosotros, mejorar, esas hembras, ¿sí? las cuales van a ser, más precoces, van a tener, mejor ganancia de peso, las vamos a preñar, más rápido, van a parir, más rápido, entonces, quiere decir que, dentro del tiempo, que ellas estén en la finca, vamos a lograr, tener, mayor cantidad, digamos, de partos, de parte, de esas hembras, que, que, queden como reemplazo. Bueno amigos televidentes, entonces no olvidemos, nuestra cita, mañana bien tempranito, 4 y 45 de la mañana, hora colombiana, y en el mundo entero, a través de los canales internacionales, RCN, nuestra tele, y RCN HD, acá, en el mundo del campo, la cara productiva, de nuestro país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!